Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox Con una cosa empezamos con un paso atrás y es que hay que decir las cosas, siempre os lo digo, tanto las cosas buenas como las cosas malas Y en esta ocasión pues ha sido un paso atrás, algo que han comprobado los usuarios que Xbox ha eliminado Una posibilidad, una función en la cual Microsoft sacaba mucha ventaja a la competencia desde hace mucho tiempo Y que ahora, atentos todos, parece ser que se ha dado un paso atrás Y es que Xbox elimina la posibilidad de compartir contenidos directamente en Twitter desde las consolas O sea, elimina la posibilidad de compartir contenido directamente Microsoft está haciendo esto, la posibilidad de compartir vídeos y capturas de pantallas en Twitter directamente desde las consolas Es decir, cogiendo el mando desde la Xbox Series X o Xbox One Los usuarios que están probando la última actualización deben cargar primero los contenidos a través de la función compartir con el móvil Lo que requiere un paso adicional y requiere que tengas que ir al móvil, a la aplicación Y es menos inmediato y sobre todo menos funcional Que sí, que ahora me saldréis, saldrán los típicos comentarios de la gente que dice Es que esto yo no lo utilizo Pero bueno, esto era una función de la cual Y yo recuerdo, Microsoft y los usuarios sacaban pecho porque le sacaban ventaja a la competencia Y ahora se elimina esta posibilidad El cambio fue reportado por el propio Windows Central Que también compartió una imagen del nuevo Dashboard Que podéis ver en el primer enlace en la descripción Así que si queréis verlo, echadle un vistacillo en el primer enlace En la que podemos ver que los compartidos en Twitter Así como los de Instagram, Whatsapp y Facebook Ahora tienen que pasar por la función de compartir en el móvil Es decir, básicamente, para publicar una foto o un vídeo grabado con el game de VR De las consolas Xbox, o sea, lo que tú grabas con la consola Primero hay que enviarlo al smartphone Y desde ahí subirlo a las redes sociales Lo que hace que sea mucho menos inmediato Y es un aspecto importante a la hora de compartir contenidos Actualmente no está claro por qué Microsoft ha realizado este cambio Que a todos los efectos es un paso atrás Windows Central especula que la decisión puede haber sido tomada Por el bajo número de contenidos publicados en Twitter por los jugadores O por una posible cuota que la compañía tendría que pagar Por tener acceso a la API social directamente desde las consolas Pero todo esto es especulación No hay nada confirmado, ¿no? De por qué se está dejando de utilizar esta función Así que si queréis verlo todo un poco más En el primer enlace en la descripción ahí tenéis todo Más cositas que tenéis que saber Pues bueno, se han anunciado cuatro nuevos juegos Bueno, se han anunciado un montón de juegos Pero cuatro juegos que se anunciaron el otro día En la conferencia ID.xbox en marzo Que ha tenido lugar ayer Pues bueno, los tenéis ya, los trailers Estos juegos van a llegar todos días Uno en Game Pass Los juegos son Paradise Killer Kraken Academy Citizen Slipper Y Bacon Pines Tenéis los trailers de los juegos De estos cuatro juegos que van a llegar Son juegos indie Van a llegar estos juegos día uno Pues los tendréis en el segundo enlace en la descripción Para que los podáis ver Noticias referentes al mundo Xbox Xbox, Halo, la serie de televisión Se ha publicado un primer vídeo del episodio de la doctora Halsey Y GN ha publicado un vistazo a la serie de televisión de Halo Concretamente un vídeo en el que aparece la doctora Halsey Interpretada por Natasha McHellown La verdad es que como os comenté hace unos días Esta serie en principio ha sido recibida con críticas poco entusiastas La serie Halo parece tomar ciertas distancias respecto a los juegos de la serie Se toma ciertas licencias Y es muy probable que esto haya decepcionado a los críticos Que ven a la serie Super Canon Pero ya se dijo que esta serie no iba a ser del Canon original Estamos hablando de los primeros episodios Y hay mucho tiempo para que la serie remonte Desde luego En esta película Halsey se refiere a un descubrimiento De John Que así es como se llama el jefe maestro Sobre la civilización Covenant Que podría cambiar las cosas En cuanto al conflicto entre los humanos y esta raza alienígena Inmediatamente después surgen desacuerdos sobre la línea de mando Ya que Halsey cree que tiene derecho a estudiar el objeto de la alianza Incluso cuando se le pide que se lo entregue a la división de Miranda Cage Así que bueno En principio va por ahí los tiros Vamos a ver que tal Porque yo vi el trailer y a mi el trailer me moló bastante Sinceramente estaba bastante guapo Pero bueno vamos a ver Lo tenéis ahí en el tercer enlace de la descripción Por si queréis verlo Otra noticia también referente a billijugos Que traspasan la pequeña pantalla A Playtale se convierte en una serie de televisión Ya es oficial Y el juego se convertirá en serie Según ha confirmado el director Matthew Turi Que ha agradecido al desarrollador A Sobo Studio y a Focus Home La oportunidad Turi ha sido ayudante de dirección En películas como Inglourious Buster Lucy y la serie Joseph Gell Entre muchas otras Y la serie será producida por Merlin Productions Cuyo responsable Dijo que Es fundamental Que la serie refleje el talento Y el saber hacer de los franceses Con A Playtale Y el juego diseñado en Burdeos por A Sobo Studios Así que bueno Tiene buena pinta Recordemos que la franquicia A Playtale Se compone de dos episodios Innocence Que se lanzó en 2019 Y Requiem Que aún está en desarrollo Respecto a Call of Duty Warzone Rebirth Island La zona que hoy en día es la más jugada El mapa Rebirth Island Recibirá cambios la próxima semana Si lo ha confundido Lo ha confirmado Raven Software Así que llegan novedades a Call of Duty Warzone Ya que al parecer la isla Renacer La isla Rebirth Recibirá algunas actualizaciones importantes La próxima semana Con algunos cambios en la estructura Y en la estética del escenario del juego Así lo han dicho Será un lavado de cara Básicamente Y con el subtítulo reforzado Y con algunas fotos que parecen referirse A puntos concretos Quizás los que reciban estos cambios anunciados También hay armas y munición repartidas por el mapa Lo típico Seguramente vengan alguna nueva arma Ya hay ganas de nuevo contenido Sinceramente Y la gente ya espera con muchas ganas Warzone 2 O por lo menos que hagan algo Tendréis también En el último enlace En la descripción Pues bueno La hoja de ruta De contenidos de New World El juego de Amazon Games Que parece ser que ya La gente ya No habla de él Pero es uno de los juegos Más jugados Y Amazon Games Ha publicado La hoja de ruta oficial De los contenidos Que llegarán a New World En 2022 Y hay mucho que esperar Por ejemplo La expedición del corazón De la tormenta La nueva arma pop Las arenas PvP 3 contra 3 Una nueva ruta de recompensas PvP Hay mucho contenido Si queréis saberlo todo En el último enlace En la descripción Y poco más Reventad el botón de like Suscríbete Únete a nuestro grupo Especial Secreto De Telegram Donde vas a recibir Muchísimas novedades Ahí en la descripción Lo tenéis todo Así que Apoyad a tope Mirad el vídeo anterior Que YouTube no lo ha publicado bien Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao